El mario 27 de febrero. Pues ahí nos tardó en el proceso, pues, además el avalcio está esperando. Ahí saque a la pásala ya, por el jardín, que se fue. Toda la pásala se fue la pelota y el batazo de Karim García. También puso ver que un tablazo de Karim García. Mueve mucho la pelota, se fue casi de línea. Rápidamente, allá, el jardinero, Jumbra. Bien. Ahí saca a la pásala, pero ya está bien colocado el jardín izquierdo y se va a ir Perú a Canistía. Ahí se está sacando a la pásala, pero el segundo avance se le pide, no, la prueba de la madre. Y la pelota se va a la pierna de Magri, la mano delante, Mantero, Fernando Villanueva, Fernando. Por eso el meca de Tabasco. Ahí saca batazo, Cristian Presichi. Y viene la primera carrera, viene para la segunda. Entonces, está anotando Jesús Castillo, la primera carrera. Para los mecas, la segunda carrera, crea el siglo de Pepe. Así es, respondiendo a la hora importante, Cristian Presichi. Trae las dos carreras. El año dorado de los aficionados. Ahí está un batazo, la pelota se está yendo de hit. Un batazo de botes altos. Tapó al pitcher, que no puede ser nada. Y ahí está, precisamente, respondiendo a la hora buena a Cristian Presichi. En este juego viene el venado que le está tocando. Un toque muy largo, pero el tiro es malo. Pero suerte, te dé Dios. Bueno, un toque fuerte que le llegó rápidamente al pitcher. La primera bola, es que está prendido el torrado. Y ya les traje, que sale el batazo hacia la fiesta central. La pelota la está atrapando. Hay pisa y pone. Y está llegando a la segunda. Ahí está el triunfo de los almecas. El tabazo, a ver lo que decíamos, un batazo profundo. Le daría el triunfo a los almecas de Tabasco. En esa noche, le funciona la estrategia a Raúl Cano. Dando, mandando ese toque de bola para poner corredores en tercera y en segunda. Y sabiendo que vienen batadores como el monstruo redondo. Que podrían conectar el batazo importante para que le dieran el triunfo. Así que los almecas de Tabasco, sacando y emparejando la serie.